Una de las tantas obras denominadas emblemáticas que resume la desastrosa gestión de gobiernos regionales anteriores es la vía de evitamiento en la parte sur de la ciudad. En reunión desarrollada con los moradores de las urbanizaciones asentadas a lo largo de esta vía, el presidente regional de Cusco, Edwin Licona Licona, anunció el reinicio de los trabajos a partir del siguiente lunes. Estos trabajos se realizarán en paralelo a los trámites para cambiar la jerarquización de la vía. Que estará a cargo de una comisión integrada por todos los sectores involucrados. De otro lado, el presidente regional, Edwin Licona, de acuerdo a la resolución ministerial número 121-2015 de la presidencia del Consejo de Ministros, fue designado como representante del Circuito Turístico del Sur del Perú ante el Comité Especial del Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional. Creado por ley número 27889, espacio que el mandatario regional aprovechará para iniciar un debate en torno a la creación de un canon turístico que beneficie a todas las provincias de la región, tal como lo anunció en abril pasado. Hoy sí queremos medir con pinzas, queremos ver las normas, hoy sí hablamos de redistribución del canon. ¿Y qué pasó con el canon turístico? ¿Por qué el gobierno nacional no empieza a transferir todas las regalías de Machu Picchu, todas las utilidades que genera Machu Picchu en la región del Cusco? En otro aspecto de la información, el mandatario regional Edwin Licona dio inicio a los trabajos de construcción del puente carrozable de Guairapata, en el distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi, con una inversión de más de 5.800.000 nuevos soles. La nueva estructura será de concreto armado y reemplazará al puente colgante de madera, que data de más de 50 años. Esta obra integrará las actividades económicas de diferentes comunidades, generando una mejor calidad de vida. Porque buena cosa, presidente, es palabranta juntación. Porque verdaderamente, johari, palabranta juntación, es digno. La palabra empeñada tiene que ser cumplida en todos los aspectos. Tenemos estos cuatro años para trabajar en todos los proyectos de inversión y en todas las obras que necesitan nuestros pueblos, no solo en Quispicanchi, sino a nivel de las 13 provincias. Es así que el gobierno regional Cusco promueve el desarrollo e integración regional. Caminemos juntos por un futuro mejor.